En segundo puesto, categoría Cuero para Arriba, a Dos Fuegos de Alcino Gijena, Córdoba. Segundo puesto en categoría Cuero para Arriba, a Dos Fuegos de Alcino Gijena, Córdoba. Ya están los primeros consagrados en categoría Cuero para Arriba, desde Alcino Gijena, Córdoba, a la capital nacional del asado con cuero, compitiendo en la categoría Cuero para Arriba. Y el primer puesto en dicha categoría corresponde a la agrupación El Rejunte de las Dunas, Santa Fe. Primer puesto, categoría Cuero para Arriba, agrupación El Rejunte. Desde las Dunas, Santa Fe. Hace entrega del presente, el premio correspondiente del señor presidente Fabián Ludi y el diputado provincial Gustavo Zavallo. A los seleccionados en el primer puesto, categoría Cuero para Arriba, agrupación El Rejunte, desde las Dunas, Santa Fe. Ahora sí, pasamos a la otra categoría, Cuero para Arriba. Se entrega hasta el quinto puesto, un reconocimiento, un premio, una mención. Y el quinto puesto en categoría Cuero para Arriba corresponde a Asadores de Gros, de la localidad de Ramírez. Quinto puesto, categoría Cuero para Arriba. De tamaña tarea, como es, supervisar el proceso en varias horas de elaboración y cocción. Felicitaciones entonces al quinto puesto, asadores de Gros, de la localidad de Ramírez. Cuarto puesto, categoría Cuero para Arriba, entonces, corresponde a la Calandria de Viale. Cuarto puesto, categoría Cuero para Arriba. Aquí llegan los integrantes del equipo de asadores de la Calandria. En este cuarto puesto. locales, anfitriones, con varios campeonatos en su haber. El señor José Luis Cepoero. Y la señorita Romina Vega. Y la entrega del premio, entonces, al cuarto puesto. Avanzamos. Tercer puesto. Aroma Criollo de Montes de Ocas, Santa Fe. Aroma Criollo de Montes de Ocas, Santa Fe. Tercer puesto. Aroma Criollo de Montes de Ocas, Santa Fe. Categoría Suero para Abajo. Desde Montes de Ocas, una vez más, a ciertos protagonistas, en esta maravillosa fiesta. El señor intendente, doctor Carlos Beis, en compañía del doctor Rodolfo Sione, integrante de la comisión directiva del Viale Fútbol Club, hace la entrega del premio, el reconocimiento, a este equipo denominado Aroma Criollo. La foto que retrata el momento para el recuerdo, para la memoria. Segundo puesto. Categoría Cuero para Abajo. Corresponde a la aglumación, la chapa de Paraná, Entre Ríos. La chapa, entonces, es el segundo puesto en esta categoría Cuero para Abajo. Aquí vienen, entonces, los vencedores en el segundo puesto en esta categoría y el aplauso del público, por supuesto que sí. Y es momento ahora de mencionar al primer puesto, y como lo decía el jurado, el contador Luis Pérez, hay tres grupos en este lugar. Tres son los que ocupan el primer puesto en la categoría Cuero para Abajo. Van a competir por el premio mayor, por ser los campeones nacionales de la fiesta nacional del asado con cuero. En esta categoría Cuero para Abajo, el primer puesto corresponde a el rejunte de la localidad de Tavosi, a Parroquia Santa Ana y a Desetacados. El rejunte de Tavosi, Parroquia Santa Ana, aquí de Viale y Desetacados. La Comisión Organizadora va a ir integrando la aglumación por aglumación para la foto correspondiente. El aplauso, entonces, para el rejunte de Tavosi. Ya tuvo su presente rejunte, su premiación, el momento de Parroquia Santa Ana de la ciudad de Viale, junto al pura párroco Walter Fator. Felicitaciones también, Parroquia Santa Ana. El aplauso para Parroquia Santa Ana también. Y es momento de recibir a destacados que han adquirido el primer puesto, además del rejunte, además de Parroquia Santa Ana. Aquí están, destacados. Se quedan acá, entonces, los trece ganadores del primer puesto en categoría Cuero para abajo. Y vamos a sumar, vamos a invitar a la agrupación El Rejunte de las Tunas Santa Fe a volver a subir a este escenario para conocer cuál es el equipo campeón del vigésimo concurso nacional de glazado con cuero. Recordamos que el equipo campeón se hace acreedor del trofeo mayor del concurso y un cuchillo criollo, cabo tejido de ochenta tientos paralelos, realizados por el artesano local, Cristian Grinóvero. He aquí nuestra mención especial y nuestro recordatorio a nuestro queridísimo Paulo Romero, quien por diecinueve años fue el artesano elegido para premiar a cada uno de los campeones. Paulo no está físicamente con nosotros, pero es una alegría recordarlo y siempre estará presente por el gran aporte a través de su arte brindado para que esta fiesta también sea reconocida en todo el país. El jurado ha tomado una decisión y nosotros la queremos conocer. Una decisión en defensa de nuestras tradiciones y con el fin de mantener viva la costumbre festiva del asado con cuero caliente para destacarla y conservarla en el tiempo a todos los participantes. Este es nuestro reconocimiento y el aplauso del público. Se viene la proclamación entonces. ¿Abrimos el sobre o no abrimos el sobre? ¿Qué dicen los participantes? ¿Quieren saber quiénes son los campeones en la vigésima edición de la fiesta nacional del asado con cuero? Sadi Grinogro es el autor de la estatuilla, que pesa mucho, pero que tiene el gran reconocimiento de la organización del pueblo de Viale para los asadores. Volvamos entonces a este título, repetí el título y enganchamos con el nombre de los ganadores. Proclamación al equipo campeón en la vigésima edición de la fiesta nacional del asado con cuero de la fiesta nacional del asado con cuero caliente y enganchamos con cuero caliente y enganchamos con cuero caliente. La vigésima edición tiene sus campeones nacionales. La Secretaría de Turismo premia a los campeones con productos regionales elaborados por y producidos por el minerriano. Fuegos artificiales en el cielo vialense, celebrando no solo este momento, sino también el éxito extraordinario de esta edición 2022 de la fiesta nacional del asado con cuero caliente y enganchamos con cuero caliente y enganchamos con cuero caliente y enganchamos con cuero caliente. Y el reconocimiento a todos ellos. Y vuelvo a insistir, el corazón de la fiesta son estos grupos de asadores, porque de lo contrario ninguno tendríamos nada que hacer aquí. Así que el fuerte aplauso es para todos los asadores. Muchas gracias y los esperamos el próximo año.